¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale y donde vamos a ver los retos que tienes que cumplir para desbloquear toda la skin completa nueva del nuevo tomate. Esta llegó el día de hoy con la actualización 5.3 y tienes que cumplir tres diferentes retos que, oh sorpresa, no son nada, nada complicados y solamente puedes visualizarlos hasta que compras la skin. Entonces, gasté algo de mi dinero para que ustedes no lo tengan que gastar y ya deciden si quieren comprarla o no quieren comprarla. El primero de estos retos es jugar 25 partidas, segundo de estos retos hacer 5000 de daño a enemigos y por último ganar 20.000 de experiencia. Quizás los 20.000 de experiencia sean los más tardados. En caso de que tengan la duda de cómo farmear experiencia mucho más rápido, chéquense estos dos videos de la lista de Manco Royale donde explico cuál es el método más fácil y el modo de juego más fácil para farmear experiencia aquí en el juego. Entonces, esta es la nueva skin del tomate. Digamos que está simpática, algo así, y va totalmente en relación con el evento del templo de pueblo tomate que estaremos teniendo próximamente. En teoría sale el día 27, pero todavía no hay nada, digamos, confirmado. Más allá de los leaks, pero estos leaks apuntan a que todo sea verdad. Entonces, eso es todo. Díganme qué les parecieron tanto la nueva skin del tomate como los retos, como el posible evento de tomate que va a llegar próximamente. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Chau, chau.